Al respecto, bueno, subiendo una situación de naturaleza, me disculpe el caso de mi persona, aunque es ajena a mi persona, a los periodistas que siempre, de una u otra manera, están también contribuyendo a una información objetiva, de informar a la población de las funciones que hacen de las autoridades y así mismo también de lo que sucede en nuestra región. Mi persona, ese día, se recibió temprano de los dos dirigidores, por lo tanto, yo deslito e ignoro inclusive la invitación que sucedió ese día 6 de septiembre. Pero así mismo también, la disculpa del caso, como ya lo han hecho mis anteriores colegas, a los periodistas, que vienen trabajando de manera transparente y objetiva, en la vida también hay errores, hay defectos, pero que debemos asumirlo con la guía y con responsabilidad y también reconocer los errores de cada uno de nosotros, porque somos seres humanos, a veces también somos insolubles. Muchas gracias, señor presidente. Señor alcalde, señores regidores, señores funcionarios, señores periodistas, sabemos que el periodismo es el cuarto poder, hay periodistas objetivos, como también la mayor parte son periodistas objetivos, y que traen la información para el pueblo de Ica, y que el pueblo se nutre de esa información, correcta o incorrecta, pero hay noticias, para evaluar, para analizar, para establecer conclusiones o análisis que podamos hacer nosotros los ciudadanos, y por más discrepantes que seamos, o sean ellos con nosotros, no podemos faltarles respeto al periodismo. Yo ya he salido por diferentes medios de comunicación, he pedido disculpas ajenas porque no soy partidario de ellos, porque he sido dos veces alcalde y ahora regidor de la municipalidad, que su autoridad no podía llegar a ese extremo. Y creo que en ese aspecto, señores periodistas, vuelvo a reiterar públicamente, disculpas ajenas porque el que le habla no ha sido la persona que ha hecho y o ha establecido ese hecho. Muchas gracias, señor presidente. ¿Quién usa la palabra el señor regidor César María? Gracias, señor regidor. 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 Definitivamente son hechos que están mal. Definitivamente. Ahora, ¿ustedes dicen que hacen espíritu de cuerpo? Efectivamente. O ese espíritu de cuerpo efectivamente no han visto. O sea, ¿quién va a decir yo he visto lo que no han visto? ¿No? La disculpa del cargo, si todos están pidiendo disculpas acá, la disculpa del cargo es todo, ¿por qué no pedir disculpas? O sea, pero seamos objetivos, seamos objetivos y hagamos las cosas como que estamos casando. Gracias, señor regidor. Gracias, señor regidor. Gracias, señor regidor. Gracias. Señora alcaldesa, señores regidores. Yo me encontraba en la sala de regidores y el haber encontrándome en ese momento ahí no significa que en ese documento nos involucren en esta situación lamentable que yo también no soy de acuerdo con el respeto a los periodistas y asimismo rechazo a ese comportamiento infantil de la persona que no haya dicho. Quiero suena la palabra del señor regidor Carlos Salaquín. Gracias, señor alcaldesa. Al igual que mi amas cohetas, el suscrito de mí la cualquiera responsabilidad respecto a estos actos. Yo como persona soy respetuoso de la democracia y en especial también de los nombres de prensa. Gracias, señor regidor. Bueno, en mi condición de alcalde de la Municipalidad Provincial Mica quiero respetar y valorar la participación de cada uno de los señores regidores que me hagan atención a la palabra. Quiero indicarles públicamente a ustedes, señores periodistas, que están presentes, que de mi parte, creo que de parte del pleno, existe un respeto único, una admiración y consideración por esa labor que realizan ustedes, que son los orientadores y comunicadores que van, llegan, tanto mediante un diario escrito, público, la televisión y la radio. Quiero indicarles que no me siento ofendido cuando a diario, por diferentes medios de comunicación, pues atacan, si sustenten su fundamento. Primero que, como político, tengo que, bueno, soportar tantas cosas, a pesar de que nosotros, como autoridades, ustedes también como periodistas, tienen familias dignas a las que tenemos que respetar. Desde ya, quiero expresar mi solidaridad con cada uno de ustedes, como también lo que corresponde a la disculpa pública del Estado. Sé que se han ofendido con esto, pero yo creo que esto no se va a poder recortar. Y que las disculpas vayan justamente para todos y cada uno de ustedes cuando llega la celebración de la ley periodista, que es el primero de octubre. Un abrazo fraterno, respeto la consideración como padre, como padre, familia, como parte de la sociedad y de una profesión que es muy admirable a nivel nacional e internacional. Quiero indicarles que en estos dos días he sido criticado duramente por una situación difícil del día de hoy, en un medio de comunicación, que es el correo, que eso se va a aclarar, eso se va a aclarar. Pero quiero indicarles que en la municipalidad justo se recibió un documento dirigido a mi persona, el oficio 21. El Consejo Regional, por ejemplo, el periodista de Perú, que firma la señora periodista, Luis Carlos Gutiérrez de Cana, el colegio periodista de Perú, donde se declara incocedente su pedido. Y quiero indicarles por qué, porque la municipalidad no dona de retos a una entidad privada. Yo creo que las personas que han venido a conversar el día de ayer, que son los que fabricaron, el señor Jesús Alcedero, Marco Correa, Humberto Fajardo, Luis Ferreira, Cruz de Sermán de Guerra, Fernando Juan de Minosa, y los momentos antes, los de Vista. Con ellos hemos querido que se cambie la documentación, porque ha sido mal difícil. Yo creo que el Pleno les va a brindar todo el recorrido de respaldo, que es el local que ha venido ocupando actualmente hace 30 años. Hace 30 años, porque es la resolución que emite en ese entonces, el señor Aquiles Cabello Donaire, la resolución localía 059-2087. Estamos en 2017. Entonces acá indica que se le da por el plazo de un año. Y en el tercer punto dice, aquí mismo se compromete a hacer entrega del inmueble señalado de forma pacífica al término del presente año. O sea que esto indica ahí, hace inalusión a la ley 138.53, la anterior ley urbana y constitucionalidad, pero no hacen ningún artículo, ningún insisto. Entonces nosotros llevamos a verlo en el pleno con un documento que van a volver a enviar para que no se sientan en este caso, que no se les tiene en cuenta a ustedes como colegio profesional, como profesional que se le imparte, como alcalde de tanto el apoyo correspondiente, yo creo que los señores respidores también sienten lo mismo. Por ese respeto y la consideración que les tengo. Señoras periodistas, a nombre del pleno, la disculpa pública y también la felicitación correspondiente por el señor periodista. Estamos con ustedes, también creo que ustedes con la gestión.